¡Suscríbete al canal! Creo que es un juego que tiene bastante potencial Es patrocinado, ¿de acuerdo? Por lo cual, en mi opinión, sabéis más o menos por dónde va Aunque siempre suelo ser objetivo y respetuoso Con lo que pienso acerca de las cosas que promociono Tenéis un enlace en la descripción Si queréis probar el juego Y si queréis apoyarme, ¿de acuerdo? Estas promociones, al fin y al cabo, se deben a cómo crece el canal A el apoyo que tiene A las visitas que me dais Al apoyo que generan los enlaces cuando le hacéis click Y bueno, los desarrolladores confían en mi trabajo Y a mí me viene bien, tanto profesionalmente como económico No os voy a engañar Así que si queréis apoyarme con este juego, aunque no lo vayáis a jugar Le podéis hacer click abajo Y al menos cuenta, ¿sabes? Un click Porque ellos cuentan las impresiones que llevan los clicks De los enlaces que pones en la descripción Y eso, pues, ayuda Si descargáis el juego y lo probáis Pues mejor todavía Yo voy a probarlo un ratito, jugarlo con vosotros, unos 20-30 minutos Me recuerda a juegos Similares de este estilo, ya lo veréis Por energía y por fases Y si vas desbloqueando personajes Los mejoras con diferentes tokens similares a él Etcétera, etcétera Os viene a la mente diferentes juegos de este estilo, ¿verdad? Vale, pues este es de Warhammer 40.000 Tacticus He estado jugando un par de fases Y no está nada mal Porque además difiere un poquito De todos los demás autobattlers Que esta clase de juegos suelen ser muy automáticos Este tienes que pensar un poquito Antes de actuar y tomar decisiones Y está guapo Repito, es un vídeo patrocinado Si queréis apoyarme Tenéis el enlace ahí ¿Vale? En la descripción También lo pone aquí Por ahí Playtacticus.com Herier y demás Si queréis probarlo y apoyarme ¿Vale? Un besito Deja también un like Que también ayuda mucho No me quedan más promos ¿Vale? Me quedará una o dos promos más Por subir al canal Y empezaré a subir demos Del Steam Next Fest Como un cabrón ¿Vale? Porque ha empezado ayer Y tenemos como 7 días Para probar demos Que hay auténticos juegazos Intentaré traeros Incluso dos vídeos diarios Porque no me da la vida ¿Vale? Es demasiado trabajo Y demasiados vídeos Por grabar Para tan pocos días Y para subir uno al día Me cuesta mucho Cubrir todo Así que nada Dejando hasta un lado Dejando las cositas claras Te mando otro besito Que no me cuesta Y vamos a probar ¿No? El Warhammer 40.000 tácticos Tenemos un equipo ¿Vale? Empiezas con este único personaje Que es de dos estrellas Barro Tigurius Los que seáis fans Del Warhammer Pues reconoceréis personajes Yo no soy nada fan De Warhammer ¿Vale? No he jugado prácticamente Nada de Warhammer Ni los libros Ni los he leído Nada ¿Vale? Desbloqueas a este Desbloqueas a este Que creo que ha subido de nivel Si ha subido de nivel Cuando suben de nivel Los personajes Después de cada fase Ganan experiencia ¿Vale? Suben de nivel Y les puedes mejorar Sus habilidades Cada personaje Creo que tiene una habilidad Y creo que puedes utilizarla Una sola vez En toda la fase Así que Este personaje Este personaje está guapo ¿Vale? Porque por cada ronda Que pase Tú tienes turno El enemigo tienes turno Y así ¿No? Cada turno que pase Invocas un aliado más Y está muy guapo Eh... 55 de vida 10 de daño 12 de armadura Vale Mejorar Vale Y puedo darle Un kit de vida ¿No? Vale He conseguido esto Que creo que le da más vida A tu personaje Lo cual está muy bien Y también desbloqueamos A esta La adepta Sororitas Hay diferentes clases ¿No? Facciones Los ultramarines Los sororitas Necrones Militarum Legión negra Guardia de la muerte Orcos Templarios negros Aeldari E Imperio ¡Ja! Muy pronto Facciones y personajes nuevos Ah, guay Le van a dar más cariño El juego Fantástico Vale Hemos desbloqueado esta Que tiene una pinta Que flipas ¿No? Vindicta Vale Le puedo dar vida Son cosillas que consigues En los mapas ¿Vale? Luego Esto no sé muy bien ¿Qué es? Misiones nuevas Aplicas dos mejores A tus personajes Vale La típica misión diaria Y eso ¿No? Primero consigue Ah, subiste a nivel A ver 220 monedas 3 diamantes Esta es la típica moneda Tocha Que puedes comprar con dinero Creo Contenedor fino de misión Contenedor fino de misión Grado 1 Ah, no Mentira Mejora inusual No Vale No sé muy bien ¿Qué estoy consiguiendo? Insignias Sertus Jefe Gullgort Vale No sé muy bien Vale Sello de pureza ¿Esto qué es? Aumenta la armadura Ah, esto Aumenta la salud Y esto Aumenta la salud también Vale Pues aquí cositas también Monedas Otro barro Tigurius Ese es mi personaje principal ¿No? Insignias comunes de imperio ¿Esto para qué vale? Sirve para mejorar Las habilidades de personajes Ah Vale Aquí te marca todo lo que puedes hacer Cinco cosas que puedes hacer ¿No? Aquí 12 de vida Sirve para este y este Ah, vale Que se lo puedo dar a quien yo quiera ¿No? Pues se lo daré a mi El principal ¿No? Que es el que está roto Aquí Buscar Lucha para encontrar mejoras A ver Ah, campaña no sé qué Vale Yo es que estoy empezando todavía Mira Aquí le puedo dar Armadura Le puedo dar más salud Y ya está Hora de pelear ¿No? Voy por la fase 9 Hostias ¿Eso que es un boss? Pues vamos a por el boss ¿No? Voy por la fase 9 Estos son los enemigos Que te enfrentas Esto es el nivel de poder Entiendo Poder total del enemigo Estas son las recompensas Esta es mi party Tengo cuatro personajes Ok, ganaré esto Ganaré esto Esto y esto Vale, luchar Vale Voy a mostrarle el juego Que está guapo, eh Está muy guapo, tío Es estratégico por turnos La pureza de la ira Del emperador Arrasará con estos Esquerosos senos De este planeta Sus llamas no dejan más Que cenizas Entonces dejaré Que se alimenten Vindicta inflige daño de fuego Y llena de fuego El hexágono objetivo Las unidades no voladoras Que se muevan por encima Vale De fuego tiene que parar Por un turno También reciben daño Vale, perfecto Ah, pues está muy guapa esta, ¿no? ¿Veis? Tenemos un escenario Tenemos diferentes casillas Hexágonos Me he movido, creo Creo que me he movido Con ellas Soy gilipollas Vale Entonces, este tío Es el que invoca Entonces, vamos a dejar Pasar un turno Vamos a disparar Por ejemplo, aquí No le he matado Este tiene un ataque de área Le pega tres unidades adyacentes Aquí mismo, ¿no? No se mueren Y tú Este es como un francotirador Ataca bastante de lejos Dispara aquí Vale, turno enemigo No quitan mucho, ¿no? Estas unidades Ok Cuando se te pone una unidad melee Si tú eres ranked Te obligan a utilizar tu ataque melee ¿Veis? Que no es tan efectivo Como tu ataque normal Ahora puedo invocar a colegas Mira, como han pasado dos turnos Hago así Aquí, por ejemplo Ah, no Pasó un turno Soy gilipollas, perdón Además, ha pasado un turno Ha pasado uno Eh... Pues mata a este, ¿no? Si estás cerca de aliados Los potencias Eso está guapo, mira Fortaleza psíquica 50% de probabilidad adicional De bloquear daño Eso por estar cerca del héroe, ¿no? Y tú... Pues nada, cuchillo No Quiero pegar fuego aquí Vale, y deja fuego en la casilla Y aquel que pase Pierde movimiento Podría volver a atacar Este es el invocado, ¿no? O este es mi héroe Ah, el invocado es este Que se mueve automático Vale Qué poco pego, ¿no? Vale, muerto Ole Pero bien Este es el invocado Se mueve solo, ¿ves? Hasta que le maten Está guapo Y luego tengo el ataque especial de este Que es como un disparo Súper tocho a distancia Hasta fuera de alcance A ver Si me muevo aquí No llego a él, ¿no? Fuera de alcance ¿Y tú llegas? Tú sí llegas, ¿no? Vale, ya está bien Bien visto, Ultramarine Soy la hermana vindicta Y su ayuda es muy apreciada Está guapo Y mire, cuando te lo pasas Suben de nivel Bueno, ganan un poquito de experiencia Y tal Van subiendo de nivel Para mejorar sus habilidades Y puedes repetir el nivel Para desbloquear Ya sabéis, ¿no? Cómo va esto Habéis jugado esta clase de juegos Esto podéis jugarlo en Android Y en iOS ¿Vale? O podéis jugarlo en PC Yo estoy jugándolo en PC ¿Vale? No me avergüenzo de decirlo No suelo jugar en móvil Para nada Y además me cuesta un montón Grabar cosas directamente en el móvil O sea, ponerle el rollo para grabar y tal Así que me he bajado un emulador Que se llama Blue Stacks Me he descargado el juego He puesto mi cuenta de Google Por lo cual tampoco estoy jugando pirata Ni nada por el estilo Pero estoy jugando en PC Me es más cómodo con el ratón La aplicación se llama Blue Stacks ¿Vale? Por si queréis buscarla Me parece muy buena ¿Estos qué enemigos son? Guerrero Necron Vale Y estoy jugando en PC Porque me resulta mucho más cómodo, tío Además para la promo queda más bonito, ¿no? Porque he puesto todo esto aquí Para que quede guay Quede lindo De manera vindicta ¿Cómo llegamos a encontrarle en este estado? Una estructura maldijo No Maldicida Nos emboscó y enterró mi unidad con un derrumbe Para cuando me abrí paso Los necrones habían avanzado Y mis compañeras estaban muertas ¿Qué es esto solicitado? Venganza Querubín ¿What? Una excelente recomendación, querubín Vemos qué se puede hacer para que esto se cumpla Vale, entonces Metele un tirito Toma, muerto Por cierto Hay terreno elevado Y las unidades pegan más Desde terreno elevado Vale Dejamos fuego ahí Por si alguno pasa Tú dispara aquí Uy, se queda salida ¿En serio? ¿Tiene un turno más esta muchacha? Ah, tiene dos turnos esta tía ¿Por qué tiene dos turnos? ¿Es especial ella o qué? Mira, aquí se quema, eh Full bloqueo por el aura de este Vale Pusemos esto aquí Se va a quemar También se queman tus aliados Pero bueno ¿A quién le importa, no? Buena Amele Y Todo esto aquí Uy, se queda nada Le mata al invocado Parece un buen comienzo Pero solo es un comienzo Primero debemos derrotar al guardia real Que comanda estos Xenos Entonces podremos cazar A este destructor maldicida Porque se referirán al boss, ¿no? Al boss Vale 11, 12, 13 Este será un boss Seguro que es un boss A ver Hemos ganado para Eh, más 7 de daño Top, ¿no? Eso ¿Y tú? Más 2 de daño Está bien Subida de nivel de poder Esto es como el nivel de la cuenta Entiendo La avalancha se desbloquea en nivel 1 Los clanes se desbloquean Ah, vale En un nivel En un nivel desbloqueamos la avalancha Que no sé lo que es Crear clanes en dos niveles Y el asalto en un nivel Hemos ganado esto, 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 esto Y ahora recibirás contenedores de grado 3 Encontraste esta orden de requisición Vamos a usarla Creo que eso es como las cajas, ¿no? Requisición Solicitas suministros Obtener recursos esenciales Vale ¿Un personaje? Por 10 de este tío Encontraste 10 fragmentos de Bellator Tócalo Promover a Bellator Lo típico, ¿no? Que le subes una estrellita Vale Cada estrella otorga una bonificación De 10% a la salud Al daño y a la armadura De un personaje Promover a tus personajes Para aumentar sus estrellas Que tienen Vale Verá tu orden Es de una estrella ahora Pero El único problema Es de esas cosas Requisición de suministros Campaña 24 Que seguramente será como Otro juego que tenéis en mente Que tengas que estar sacrificando Los de estrellas Los de estrellas inferiores Para poder mejorar más Y eso es un grindeo Que flipas, ¿eh? Es un grindeo durísimo Hostia, estemos un montón, ¿no? Marneuscalgar Qué guapo está Vale, misión ¡Eh! Fragmento de Vindicta ¿Cuánto me hacen falta Para subirla a ella? Busca misión en la pantalla de inicio A ver Vale, esto es para comprar Esto es para comprar Esto me pide un requisición ¿Yo tengo? Personaje garantizado Tiene cero Vale Y aquí por 10 Vale, lo típico Como el Genshin, ¿no? Piedra negra Ok ¿Cuánto necesita ella? 3 de 10 Para subir de rango Descubre el mundo Misiones Pase de batalla Nivel 7 Nivel 4 Vale, poco a poco, ¿no? Siguiente batalla, chicos ¿Qué es esto, además? Haz lo que ganaré aquí Puedes darle todos los... Tengan cuidado, hermanos Preciso que los senos Se esconden en las hierbas altas Si ellos pueden usarlo Para cubrirse Nosotros también Las unidades no voladoras Que se encuentran en hierba alta Obtengan la protección Contra ataques A distancia de múltiples impactos O sea, si me pongo aquí Por ejemplo, contigo No, contigo no Que no quiero gastar así el disparo Oh, atoto Menos 2 de impactos A distancia Voy a invocar uno aquí Patapín La hierba alta La hierba alta es altamente inflamable Si estás cubierta de fuego Es de la probabilidad De que se extienda La hierba alta adyacente Amigo Vale, mételo un tirito a este A tu casa, ¿no? Vale, tú aquí No hay objetivo Ah, vale Tengo que moverme Y marcar objetivo a la vez Vale, buen disparo Me quedo en el fuego Soy bastante listo, ¿no? Vale, sencillito por ahora Cositas, cositas Monedas, no sé qué Estoy grabando Tengo audio, sí, ¿no? Nivel 12 ¿Esto qué es? Aumenta el daño Vale Voy a pillar muchas cosas Y luego mejoramos y demás Cerca del guardia real Sigan avanzando Makotep Sus estrategias imprudentes Son ilógicas, humanos No se puede matar Lo que no tiene vida Vale Vamos a Para acá Invocar De una Voy a invocar a este tío de una Tú fuego aquí Por ejemplo Y dispara aquí Joder, lo quedó Jean, ¿no? Uno de estos Se mueren los tres Casi, chaval Vale Va por libre el tío Pero está muy bien ¿Esto qué es, por cierto? Zona de peligro Ah, vale Eso es más o menos Para ver El alcance del enemigo ¿No? No te pongas en el fuego Hijo mío Que poco le quitas Que poco le quitas A ver si se morirá Supongo, ¿no? Fuera de alcance Va, este Este le mata El bot No es que las palabras De los sienos Los distraigan, hermanos ¿Sí? Somos los ángeles De la muerte Y seremos su fin Uy, a puntito Subir de nivel Este tío, ¿eh? Reconocer mejoras Para fortalecer personajes Vale, que ya lo sé Tranquilo Más mejoras aquí Más siete de daño Perfecto Ah, son cosas equipables No son consumibles Es equipable Daño y daño Fantástico, ¿no? Misión ¿Esto qué es? Acomuna experiencia de misión Y aumenta tu nivel de misión ¿Para qué es eso, tío? Va a tener mi baja distancia Me cago un poquito para eso ¿Esto qué es? Más Obtener Una caja Por la cara ¿Por qué? Monedas Cristales Una granada Certus Cuando cositas, ¿no? Vale, el Certus este Tiene seis de diez Le queda poquito Realmente Para ti Daño más tres Vale Nivel 13 El guardia real está más adelante Sigan la doctrina Vale Tus esfuerzos son inútiles Si caigo, otros ocuparán mi lugar Entonces también los destruiremos Estos necrones tienen una habilidad pasiva Protocolos de reanimación Si mueren Tienen 35% de probabilidades De volver al campo de batalla En tanto no sean La última unidad sobreviviente De este tipo ¡Guau! Son estos Guerrero Necron Metal viviente No, esto no es Es esto No ¿Quién es el que vuelve? Ah, este es el que vuelve, ¿no? Es mecánica Bueno Fuego aquí One shot Ha vuelto Y vuelve también Pero bueno La probabilidad es altísima, ¿no? Pero ¿dónde veo esa pasiva? Protocolo de reanimación Ah, si está aquí, coño Está aquí, coño Vale, perfecto Joder, como vuelven todo el rato a la vida Ese es el invocado No me da igual Si feliz es más del doble Del daño necesario Para matar una unidad Esa unidad quedará arrasada Arrasar una unidad Evita que cualquiera Active cualquier habilidad Con protocolo de reanimación Vale Joder, lo que pego, ¿no? Bien, perfecto En nivel 3 Y este también sube Vale, perfecto Que sí Que voy a usar las mejoras Que dejando en paz Vale, primero mejoramos esto, ¿no? Mira 42 a 50 Rebotan 3 unidades Vale ¿Y esto? Fortaleza Ah, fortaleza psíquica Esta es mi pasiva 50% de probabilidad De bloquear 10 de daño En lugar de 8 También reduce el daño psíquico En 20 Vale Y estos son Dos de armadura La habilidad Más daño Perfecto Más armadura Más armadura Y tú Más daño Guay, tío Y hemos completado Un montón de misiones ¿Qué es esto? Consigue el contenido De subida de nivel Ah, esto Un montón de cosas Estos juegos Siempre te dan Un montón de cosas Al principio Para que digas Ay, que fácil es avanzar Luego te comes una polla Aquí Más vida Promover Ah, puedo promoverlo Puedo promoverlo ya Vale Está roto, ¿no? Nivel 14 Quiero matar al boss enemigo A ver cómo es ¿Todas estas tienen protocolo de reanimación? Veo una victoria cercana Ataquen, hermanos Que nuestra furia sea lo último que vean Representamos la voluntad del emperador Nada puede impedirlo Arrasadísimo, ¿no? Tiene muy poca vida 49 ¿Tienen los protocolos? ¿Estos no tienen protocolos de reanimación? Ok, mejor Un tirito aquí Boom Arrasado Ha vuelto la vida Como focusean al invocado Vale, muerto Mira esto, mira esto Mira esto ¿Te matas tú? ¿Te matas tú, no? Como un pro No llegas tú No llegas ¿Y tú? Joder, no mueres tú Cuchillazo Bajo del cuello Vale, tengo el líder Necron a la vista Dicho ¿Qué me han dado? Me han dado cositas, ¿no? Oferta bienvenida Desbloquea al comisario Jarrick No Gracias, pero no No tengo nada Nada por aquí No, no Ni misiones Ni nada ¿Cuánto tarda? Ustedes, se tarda bastante Subir de nivel, ¿eh? Realmente Nivel de poder 269 Es el boss Míralo Metal viviente Marcha implacable Estrategia de adaptación ¿Esto qué es? Tienes un 33% de probabilidad De recibir esta recompensa Cada vez que ganes la batalla Ah, fragmentos de Makotep Podré invocarle O sea, podré utilizarle Como unidad, ¿no? Makotep Llegó el momento de tu caída Ustedes luchan contra el inevitable No pueden imponerse Y sin embargo lo haremos Por el emperador Batalla contra jefe Las habilidades del guardia real Makotep le permiten potenciar Las unidades adyacentes Consejo Intenta usar la habilidad Ronda Mortis De Sertus Contra el jefe Para mantenerlo separado Del resto de los necrones Vale Se refiere a este, ¿no? A Sertus Con esto le empujas Y lo echas fuera Vale, ¿podemos hacer una cosa? Bueno No, espérate Echa fuego aquí Buenísima Se pegó muchísimo, ¿no? ¡Uh! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué opción! ¡Qué opción! Dos unidades ¿No? ¡Qué bonito! ¿Puedo pegarle a alguien? No Tienes que avanzar Vale Pégale el invocado ¿Le vuelve a pegar a ella? Vale Hay que alejarla Hay que alejarla No quiero que me la mate ¿Eh? Vale Vale Tú Esto Tiene bastante vida ¿Eh? Vale 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 Buen tiro Muerto Ahí quedaron el guardia real Y sus predicciones de nuestro fracaso Está acabado ¿Quién será el siguiente? El destructor maldicida y Mospek Estoy consiguiendo mis cosas Los asquerosos senos que provocaron la avalancha que me enterró Entonces tendremos que volver el favor Regresándolo a su tumba Cada vez que juegues esta batalla Tienes probabilidad de obtener algunos fragmentos de Makotep Una vez que tengas 10 de estos Podrás desbloquear un personaje con el que puedas jugar Derrotar a un jefe también te permite encontrar sus fragmentos De órdenes de... Casi sube nivel ella 4 fragmentos del pavo este Y me ha dado recompensa especial Incisus Hermanos Gracias al emperador que resistieron Apotecaro Incisus, llega justo a tiempo Personaje común ¿No? Bocho, ultramarines Entre los más honorables marines espaciales De un capítulo Están sus apotecimientos de edad Su función es cuidar de bienestar Ah, este cura Vale Este personaje cura Está guapo Makotep derrotado Bien hecho ¿Qué sigue? Gana batallas Incrementa tu colección Domina la galaxia Ahora sigue conquistando las misiones Vale Tienes una misión por tiempo limitado Completan antes de que se aparezca Para tener sus recompensas premium ¿Qué es eso? Vale Aquí voy a desbloquear mil misiones Vale, tengo un montón de misiones por obtener ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo recogerlas? Nivel de poder 4 Se desbloqueó la avalancha Que no sé lo que es Los asaltos Y pase de batalla desbloqueado Campaña Indómitus 30 de 210 La caída de Cadia Octarius Indómitus inversa La caída de no sé qué Campaña inversa Avalancha ¿Esto qué es? Mamá Sector 1 Zona de muerte alfa ¿Esto qué es, chicos? Sirve para mejorar las habilidades de personajes Zona de muerte gamma Zona de muerte beta Pase de batalla premium ¿Consigue las recompensas de premium? Vale Así que pagar, ¿no? 10 pavos Bueno, ahí se va a quedar Pase de batalla Míral pase de batalla de temporada O 10 puntos consiguiendo pases de batalla Al ganar batalla Y completar misiones de pase de batalla Ok Esto es gratis, ¿no? Vale Premium hay cosas mejores Evidentemente Activarlo No sé qué Vale Juega la campaña La caída de Cadia Es que tengo muchas cosas ¿Esto qué son? ¿Esto qué es? Ah, esto Creo que es ver anuncios ¿No? Ah, es contenido Simplemente para ver Y posiblemente Tengan cositas Misiones Vale Tengo muchas cosas Aquí Bienvenida a Tácticus Piedra negra Bien Regalo Energía Piedra negra Joder Me están dando un montón de cosas Andes, señor, cliente Interrupción del servidor Me estoy hinchando, ¿no? A cosas Puedo, vale Puedo eliminarlo ya Vale Puedo poner cositas a mi personaje Pim, pam A los demás nada ¿Esto qué es? Puedo ahorrar 10, ¿no? Y tirar 10 a la vez Si me garantizan un héroe 15 de este tío Es súper poco eso, ¿no? ¿Qué más hay en la tienda? Algo gratis Sé que puedo recoger, parece No sé lo que es Eh, gratis Una capa de algo ¿Qué es esto? Capa Mejora de inusual Aumenta la armadura Vale Punzones nefastos Ah, recompensas diarias 200 Puedo comprarlo Ajá Dos pavos, no sé qué 3.000 Zona de muerte Supongo que lo que me queda aquí pendiente es Obtener Moneditas Piedras negras Cositas Y ahora El siguiente nivel es ¿Qué es esto? La caída de Cadia ¿Tengo que comprarlo? Ah, no, no Vale, vale Puedo ir aquí, ¿no? Claro Enemigos nuevos y demás Vale Joder, me he rayado Yo dije que he comprado el siguiente nivel Subir de rango Ah, si le equipas todo Sube un rango Anda Rango de piedra 2 Usa las 6 mejoras para subir el rango Vale, y gana daño Y gana un poquito de todo Qué guapo está eso, ¿no? Ah, esto de aquí Manual de guerra Experiencia Ah, eso está guay, ¿eh? Que las cosillas esas Les hagan subir de rango Y demás Equiparles enteros Hace que suben de rango Vale, mis panitas Esto ha sido Warhammer 40.000 Tacticus Si os ha gustado Si os ha molado Para echar la tarde Algún día Pin, pan, de vez en cuando Hay mucha gente que juega a estas cosas Así que Si os ha gustado Tenéis el enlace Ahí arriba Play.tacticusgame.com Barra Herier O el enlace en la descripción Vale, os registráis con mi y tal Y si no, pues entráis Lo visitáis Y lo que queráis En fin Muchas gracias por apoyarme Muchas gracias por verlo Muchas gracias por todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Eh, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!